muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en creativo en el servidor de akarcraft y como se prometió si alcanzaba y los likes pues que os haría la casa así más estilo medieval pues ahí la pues os la voy a hacer voy a acabar de adornar un poquito esto con un poco de grava que creo que le va a quedar bien por aquí sí sí yo creo que le queda bien ahí lo llevas un poquito de grava por ahí que no sienta nada mal bueno pues por ahí queda la grava y ahora sí vamos a coger un poco de madrilla ok vamos a buscar por aquí mejor madera los troncos estos son de roble oscuro las tablas de abedul todo para más o menos la base la valla pues vamos a coger vaya vaya este el normal escalera escaleras voy a coger la de madera normal para hacer así un poco de contrastes y bueno vamos a empezar poniendo pues lo que viene a ser los troncos la base principal bajamos un poco vamos a hacerla más o menos grande vale si creo que así puede llegar ok o sea que por aquí vamos a hacerlo algo tal que así así nos hemos dejado aquí uno por aquí ok vale aquí nos hemos dejado uno no vamos a hacer un poco más largo esto aquí dos así ahora sí vale ahora me compense más y más o menos vamos a hacerla con esta estructura vamos a centrarnos por ahora en lo de fuera y la entrada creo que la haré por aquí o sea ponemos por aquí un par de troncos tres y esta va a ser la entrada ponemos esto por aquí así así ok ya empieza a ver ahí algún contraste de color y que a mí a mí personalmente los contrastes de color me encantan vale en una altura así más o menos o sea desde este subimos 1 2 3 4 5 o sea vamos a hacerlo también por este lado subir 5 1 2 3 4 5 de este lado también 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y 1 2 3 4 5 ahí lo llevas ok ahora vamos a poner más o menos esto lo quitaremos después depende de cómo quede más bien y haremos esto tal que así pues vamos a rellenar esto así como quien quiere poner una segunda planta ¿no? que la vamos a poner ok o sea que vamos a hacerlo todo ok así además en este vídeo quiero dejar saludos a un par de personas de primeras un saludito a Joan Costa que sé que le ha flipado bastante el molino el molino de agua también a Ismael Revolution también os dejaré sus canales en la descripción por si queréis visitarlos y otro saludito especial a Fox Nexus que la verdad tiene una voz muy dulce os dejaré también su canal en la descripción por si lo queréis visitar hace buenos gameplays Ismael Revolution por ejemplo sus vídeos son más de estilo cine por lo que si queréis ver algún fanmade o algo por el estilo podéis visitarlo y Joan Costa y Joan Costa hace vídeos de todos los estilos y tiene por ahí a cierto personaje que se llama el Joan que también es muy divertido que cuando veáis al Joan os vais a mandar de risa o sea es que es completamente brutal chavales y eso que os dejaré sus canales en la descripción para que podáis visitarlos y vamos a seguir con nuestra construcción más o menos lo que es una base ya la tenemos hecha y vamos a coger oye andesita a lo mejor está bien andesita pulida vamos a buscar lana gris claro a ver cual nos convence más vale vale esto lo hacemos así como quien hace la entrada queda algo aparte y vamos a hacer una prueba a ver me voy a quedar con la andesita pulida me gusta más o sea que esto lo ponemos fuera ok así esto lo pongo así esto así ok ahí lo llevas vale 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yo sé que en la antigüedad no usaban instables o sea que trampillas vamos a usar trampillas a modo ventana a ver no no a ver si ay la la bendita pues nada que no quiere quedar la trampilla como debiera ok esto vamos a tenerlo complicado podría hacerlo más bajo y sí que se quedarían pero me gusta tener ventanas más amplias pero bueno a ver que no pasa nada cogemos y hacemos varias ventanas una altura más baja una altura más baja así de esta forma y vemos desde dentro cual puede quedar mejor tampoco me gusta chicos pues nada lo vamos a dejar como estaba antes eh tú no así esto lo tapamos esto lo tapamos esto así y ya está de momento lo vamos a dejar así mmm eh vale esto por aquí esto por aquí oye casi me gustaba más hacerlo así dos menos vale queda tres queda cuatro vale así así de tres vamos a poner por aquí ahora esto también se basa bastante en el gusto de de cada persona no todas las personas les gusta construir igual pero creo que una casa así estilo medieval le pega bastante le pega bastante a el uso de alguna piedra realmente podrían usar más bien cobblestone bueno que nosotros vamos a dejarlo así en plan este era un señor que vivía aquí y tenía ahí su casa y tenía ahí su casa a todo meter ok vamos a marcar esto por aquí subimos aquí esto pas, 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 pas aquí pues vamos a poner esto así ya sé que no solían tener demasiadas ventanas por lo de la pérdida de calor pero bueno vamos a dejarlo que es una casa más señorial que eso sí tenía alguna ventana extra y quisiera preguntaros chavales que queréis para el siguiente capítulo de esta miniserie de relajación porque es una miniserie de relajación y quiero saber que os apetece más que haga un establo continuando lo que viene a ser esto lo de la casa medieval o si tal vez preferís que haga lo que viene a ser otro tipo de construcción por ejemplo una montaña rusa o algo por el estilo dejadlo en los comentarios y yo buscaré cómo hacerlo o sea intentaré hacerlo así que quede bastante chulo y por ejemplo si decís una montaña rusa bueno pues hacemos una montaña rusa y probamos la montaña rusa chavales de 3x3 no me queda demasiado bien vale vamos a hacerlo por aquí bueno más o menos así ahí controla el molino básicamente porque aquí vamos a poner suelo y lo vamos a poner de esta madera y ahí lo llevas si queda alguno así alto no os preocupéis lo vamos a arreglar después ha pasado una moto realmente andan haciendo gilipollas por aquí con tanto alboroto y tal a ver forzan demasiado la moto estos imaginaos son críos de estos novatos que no tienen ni idea mimados de papi mami y pasa lo que pasa a ver sigamos por aquí ok esto ya va cogiendo buena forma la verdad yo me inclinaría más por la idea del establo para continuar con la serie ya después podremos hacer cositas más modernas que no pasa nada hacemos un clear de esta zona de esta zona y pues nos cogemos lo que viene a ser la zona limpia para hacer yo que se una gran montaña rusa pudiendo cavar hacia abajo y cositas así nos queda ahora esto vamos a coger la madera normal de roble y la vamos a poner tal que así ok esto por aquí también vale subimos esto un poquito esto también lo subimos un poquito ponemos madera de roble por aquí y por aquí esto en plan chachi pistachi vale vale ok ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos la entrada estos usaban estos usaban antorchas pues nosotros que vamos a hacer pues usar antorchas una por aquí y una por aquí ok más o menos ya ha cogido forma ahora ahora lo que vamos a hacer es eh pondré trampillas por aquí así sin preocuparse demasiado así ok ahí la llevas esta cierre hacia arriba esta cierre hacia arriba ok pues así más o menos vamos a hacer por todos lados lo mismo aquí aquí y esta en la parte superior ok así que quede bonito eh tú no ahí y tú ahí tú ahí y tú ahí abajo ok tú abajo tú arriba arriba ahí vamos a tener un pequeño conflicto pero bueno no pasa nada queda así o sea tampoco queda tan mal y vamos a ponerla por aquí también abajo arriba arriba abajo abajo arriba y de este lado pues más de lo mismo abajo arriba 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 y abajo abajo pues no tan abajo arriba arriba y abajo ok y ahora en plan yo que sé sé que no le pega demasiado pero vamos a hacer lo siguiente vamos a coger grava bueno esto sí le va a pegar la grava sí que le pega por aquí por aquí en plan como quien va hacia la casa ¿no? una casa así más señorial medieval vivía un señor feudal por ahí y bueno que le queda bonita vale vale ahora vamos a subir otra planta más o sea no tan alta solo vamos a poner cuatro y ya empezaríamos lo que viene a ser poner esto por aquí así este sí lo vamos a dejar así nos hemos pasado un poquito ok un dos tres cuatro este lo ponemos así y esto así este se nos ha olvidado y este por aquí y ya en nada vamos a hacer también el tejado o sea que no os preocupéis que no les va a llover encima ok ok vale y ahora todo esto hacia aquí que ya hemos llegado al final vale tenemos esto por aquí y ahora viene el tejado que el tejado lo vamos a poner tal que así que sobresalga un poquito hay que ponerlo abajo así ya sabéis el típico tejado que viene de abajo así y uno más por aquí ok ok el tejado aquí va a quedar un poco diferente dos tres y taca vale y nos ha faltado por aquí esto uno y esto no así no así vale y ahora sería empezar a subir o sea que cuando lo tengamos hecho volvemos un pequeño cortecillo de nada bueno bueno chavales ya estamos aquí de vuelta hemos construido este proyecto de techo no es el techo más bonito que haya existido en el mundo mundial pero es un techo y ahora que lo veo vamos a acabar de poner esto por aquí este es ahora esto está jugando a las familias o sea mientras estaba leyendo me estaba partiendo de risa sinceramente y bueno por aquí está más o menos por aquí llevamos la casa y nos quedaría hacer esta parte y me lo he pensado y dije pues la decoración interior o sea lo que es construcción interior para que no se os haga demasiado largo este capítulo vamos a hacerla en otro capítulo si llegamos a 10 likes con 10 likes haré la construcción interior de la casa que os parece chavales supongo que os parece que os parece bien y eso para que no se os haga demasiado largada el vídeo pues en otro capitulillo ahora rellenaremos ese interior pero lo dejo así abierto para hacer las ventanitas porque por arriba también va a haber ventanitas vale llevamos esto por aquí esto por aquí venga acabamos de rellenar esto y a lo mejor me preguntaréis ¿cómo piensas hacer? pues la zona esta no sé todavía si por arriba o por abajo tengo pensado que sea la habitación principal o tal vez de este lado todavía no lo tengo muy decidido lo que sí tengo más decidido es la parte superior o sea lo que viene a ser el desván que lo vamos a hacer así bastante pues como lo tendrían los señores estos con telas de araña baúles para guardar 4 chorradas y cosilla así vamos a poner ahora las ventanas de dos tres tres y cada así en medio más o menos como esta o sea vamos a copiar el diseño de abajo y tenemos estas dos vale tenemos esta por aquí este por aquí este por aquí este por aquí vale y nos quedaría este que vamos a dejarla así de 4 ahora ponemos este por aquí este por aquí y ya más o menos va cogiendo forma más o menos y bueno chavales en la casa además de en este de fuera vamos a decorarla después por ejemplo a ver que sacamos esto ok cosilla así como veis va creciendo a ver si crece más a veces tarda en crecer pero bueno que no os preocupéis que esto crece tarda un poquillo pero como os fijáis como aquí pues crece ok ok más o menos esto ya es más por las del servidor como veis ya han aparecido por aquí o sea más o menos algo así o sea decoración externa de gervas florecillas y tal algún árbol y bueno espero que os haya gustado os haya gustado dejadle like para la decoración interior y acabar el exterior con la decoración exterior y os espero en el siguiente capítulo y yo chavales hasta la próxima adiós